¡Gracias el destegio! Fantástico el trabajo del destegio. Estaba bien equiparse. Estaba abrigando el destegio. Que interesante como es el trabajo de confección, de las urnas, de las casetas. De las casetas. 1200 confección. ¿Cuántas historias las casetas? 31 locales. ¿Han hecho alguna lecera en las casetas? No, ¿y usted? ¿Un pato yañé, dices tú? La pregunta la hice yo. No, no, yo no. Yo sabes que cuando entro me emociono. Yo cuando entro a votar me emociono. Me da una emoción así porque... Me siento que estoy cumpliendo con mi deber. Sí, me siento emocionada. Así que voto y salgo rápido. Lo único que quiero es depositar mi voto. Tengo entendido que estas urnas las cambiaron de material. Mira, para eso les parece que presentemos... A nuestra invitada. Sí, pues Virginia. Sí, por supuesto. Y es Beatriz Sangüesa Becerra, directora de Asesoría, quien viene a conversar con nosotros y que está también aquí en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Beatriz? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto de tenerte con nosotros. Gracias por estar acá. Hablar de estas elecciones que se nos vienen ya en Porta, sábado y domingo en la ciudad de Valdía. Y en todo nuestro hermoso territorio chileno. Así es. ¿Quién le quería preguntar a usted a Beatriz? Sí, quería saludarla, Beatriz. Hola, ¿cómo te va? Hola. Lo hablo por acá. Es cierto, por ahí me llegó el rumor que las urnas que antiguamente eran de madera, para este tipo de elecciones... No sé si... Quiero que tú me expliques si o no son ahora de plástico. Efectivamente eso es así. Debido al avance de la modernidad, las urnas ahora son de plástico. ¿Y por qué digo modernidad? Porque son más fáciles de trasladar, de mover. Pensar que antes la urna de madera con vidrio es muy pesada. Entonces ahora, para poder hacer este trabajo de manera más ligera, más fácil y más rápido, se compraron urnas de plástico. De hecho, vienen ya como con todo marcado, con su espacio para introducir el voto. Viene todo como prefabricado, por así decirlo. Perfecto. O sea, no tiene nada que ver el contexto pandemia con que la urna sea ahora plástica. No, no, no. Esto es un tema... Fácil de cargo. Práctico. Práctico de modernidad, diría yo. De hacer cosas más rápido. Una de las cosas que nos decía Beatriz, fuera de cámara, y que es importante, dentro de la ignorancia que uno tiene también, es que, imagínate, son más ligadas. Así es. El voto es más grande que tenemos. Es grande. Es una sábana muy grande. En el caso de concejal es muy grande. Así es. Y una vez... Vuestro mantel es el voto para... Sí, claro. Para concejal. Claro. Y eso es una cosa. Y lo otro es que, cuando se llena, uno no va a decir, ah, ya la abrimos y la tiramos una hora. No. Tienes que pescar la caja y dejarla a un lado, porque tú la... No se pueden alterar, no se pueden abrir las cajas, ¿cierto? Efectivamente, eso sí. Este año, al ser un año inédito en cuanto al proceso de votación, recordar que son dos días, el día sábado y el día domingo, el inicio del proceso de votación es desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, los dos días. Y en este proceso nuevo, el manejo de las urnas va a ser distinto. Justamente, como usted bien decía, en cuanto al manejo del voto, porque son votos muy grandes, y eso va a significar que posiblemente en ciertas mesas esa cantidad de urnas, o sea, la cantidad de votos sea de tal magnitud que signifique modificar, o sea, cambiar una urna por otra, una llena por una vacía. Y esto implica también un proceso de formalización por parte de quienes llevan adelante la mesa, los vocales tienen un proceso que llevar adelante. ¿A qué me refiero? A que las urnas, cuando se termine el proceso de votación el día sábado, van a tener que sellarse, tienen un proceso sellado especial, con una formalidad y protocolo que el mismo CERVEL determinó, y además, en estos casos, tienen que identificarse con el número de mesa, cuestión que antes no pasaba. Uno antes tenía la urna como con el constituyente, en este caso, constituyente, concejales, alcalde y gobernador o gobernadora. ¿Cierto? Eso es lo único que dice la urna. Pero ahora, además, se introdujo un número de la mesa. La urna tiene que tener un sticker con el número de mesa. ¿Por qué? Porque, además, esto significa, cuando se proceda al cierre de las mesas, el día sábado, recordar que las urnas van a quedar resguardadas en una sala especial en cada local de votación. Y para poder identificar a qué urna corresponde cada una de ellas, o sea, a qué mesa corresponde cada urna, quiero decir, deben estar debidamente identificadas. Así que todo este proceso es totalmente novedoso. Sí, de pronto la gente tiene esa duda. ¿Qué pasa si yo voy a votar el sábado? Y, bueno, estamos en Chile, ¿no es cierto?, y uno es mal pensado. Y alguien... Se roba el voto. O se roba el voto. O se puede robar una caja. Se roba directamente esta urna que es más fácil de transportar. Oye, ojo, que en Estados Unidos pasó, ¿te acuerdas?, con la última elección también. Sí. ¿Algo parecido? Sí. ¿Qué pasa ahí? Hubo alegaciones, efectivamente. No, tiene que estar resguardado. Bueno, la verdad es que, al ser un proceso inédito, pueden ocurrir situaciones que no estamos preparados para. O sea, tenemos que entender que eso puede ocurrir. Sin embargo, el CERVEL y toda la institucionalidad detrás del proceso de elecciones está trabajando para que esto se haga de la forma más segura posible. Para ello también están las fuerzas de orden y seguridad, como son los militares en este caso, quienes toman posesión de los colegios ya desde el día jueves. Desde el día jueves los colegios están completamente resguardados. y desde ahí en adelante ellos son los que manejan la seguridad de dicho recinto. Y ellos tienen instrucciones expresas de cómo se debe llevar adelante este proceso de resguardo de urna, de que van a quedar en un espacio físico determinado. Por lo tanto, hay un proceso de traslado de urnas a un lugar y luego el día domingo de abrir esa sala y llevar a cada mesa la constitución de mesas nuevamente para el día domingo. Yo estimo, por lo que he visto desde los procesos y el CERVEL como ha manejado este tema, que va a ser de la mejor manera posible, lo más seguro y está todo pensado para que se resguarde el voto. El lunes no van a haber urnas flotando acá en el río. Lo importante, yo creo que lo importante es que no se olviden de poner el número de la mesa. Eso es súper importante. Ese rotulado es muy importante. Ese rotulado con el número de la mesa es fundamental. Es difícil. O sea, va a ser difícil, disculpa, estoy llegando a otra área, nada que ver, pero ¿va a ser muy difícil entonces el conteo de votos? ¿Tú crees que no va a ser con la...? Es que va a ser más lento. ¿Va a ser más lento con eso? Yo también estimo que va a ser más lento, va a ser un proceso que va a llevar bastante tiempo. Además tiene un orden, dicho sea de paso para quienes nos escuchan y todo, que primero se van a abrir los votos de los constituyentes. Hay un orden establecido ya. Hay un orden establecido. Ah, mire. Luego de gobernadores, gobernador o gobernadora, alcaldes y concejales. Concejales en los últimos. En los últimos. Por lo tanto, el proceso de votación, o sea, este proceso de conteo prometetal del escrutinio mismo, va a ser bastante lento. Entonces, primero vamos a saber quién va a ser nuestro constituyente. Así es. Esa va a ser la primera información que vamos a tener. La primera información oficial que debería el CERVEL dar, efectivamente, es esa. Y el día sábado, perdón, adhiriendo a la información, es que el día sábado lo que el CERVEL va a poder informar es cuántos votos, o sea, cuánta gente fue a votar. Eso, súper importante. El día sábado no va a haber ningún conteo formal, no va a haber apertura de voto, nada de eso. Simplemente un número de cuánta gente fue a votar, por padrón. Beatriz, ¿cuánto estima? ¿Que la gente va más ahí el sábado o el domingo? ¿Qué crees tú? Yo creo que el domingo, por costumbre. Por costumbre. Por costumbre. Pero sería bueno que el adulto mayor, la gente que tiene algún grado de dificultad de movilidad, que se va a tomar un tiempo mayor, vaya el día sábado. Porque el día sábado yo creo que va a ser ese día donde uno va a poder tomarse todo el tiempo, nadie a uno lo va a apurar, va a estar todo disponible para hacer el proceso. Libre de desplazamiento, ojo. Libre de desplazamiento que no hay que utilizar permiso. No es necesario permiso. Nos preguntaba uno y todo el otro día, no sé si Beatriz nos puede ayudar, a lo mejor o tendremos que otra instancia consultar. ¿Qué va a pasar con los permisos ese día sábado y domingo en el caso de supermercados? Cerrados. Cerrados. No hay supermercados. No hay, porque se entiende que son feriados irrenunciables. Fue hoy día publicada la ley en el diario oficial y en dicha ley lo que dice es que, salvo las farmacias, las farmacias de turno, se entienden que no van a poder, van a poder funcionar, quiero decir. Es la única excepción al comercio. Exactamente. Por recordar que el referado renunciable se refiere al comercio. Significa que no van a estar abiertos los supermercados. Ojo por favor con eso. Almacenes de barrio creo que sí van a estar abiertos. Lo que es atendido por su propio dueño. Atendido por su propio dueño. Porque peligres tampoco van a haber. Sí. A ver, si no me falla el poco la memoria, es que esto es la primera vez que ocurre con el tema de los supermercados, porque el supermercado históricamente siempre ha estado viendo, solamente tienes que resguardar la parte del alcohol. El tema del alcohol. Alcohol, sí. Hay que abastecerse antes, como me decía nuestro amigo el switch. Desde hoy día. Desde hoy día vayan. Entonces, hoy día vayan todos los supermercados. Beatriz, tengo una consulta. Yo como un ciudadano común y silvestre, ¿estoy obligado a votar, digamos, en las cuatro votaciones, digamos? Cuando uno ya decide votar, te van a entregar las cuatro cédulas. No puedo decir, ¿sabe qué? Páseme la de constituyente y la de gobernador. No, ya el ejercicio del voto es cuando uno ya llega al lugar. O sea, si uno ya llegó a su mesa, le van a entregar los cuatro votos. Ya, perfecto. Te van a pasar los cuatro cédulas. Los cuatro votos, perfecto. Tú verás si uno lo anula o no. Exacto. Uno decide qué preferencia. ¿Y eso es el voto nulo? ¿Cómo vamos a ver cuando un voto nulo es una pregunta que siempre uno se hace? Sí. El voto nulo es aquel que manifiesta más de una preferencia. O sea, dos, en este caso. Ya. El voto objetado, pongámoslo en cuatro categorías. El voto debidamente emitido, que sería con la línea vertical. Claro. Luego está el voto objetado, es aquel que tiene una línea vertical en una preferencia, pero además tiene alguna raya, algún mensaje, algún garabato, si queremos ponerlo. Muy común. Muy común. Y luego tenemos el voto nulo, que es aquel que manifiesta más de una preferencia. O sea, hay una raya completa en toda una hilera, por ejemplo. ¿El voto blanco ya no existe? Sí, existe también. Ah. Existe el voto blanco. El voto blanco es simplemente que no se manifestó nada, ni se dijo nada, ni se puso nada. Y si yo, por ejemplo, tengo una papeleta donde tengo dos candidatos, y me aparece un voto donde tiene un ticket uno de ellos, pero no está marcado en la rayita. Se entiende que es voto nulo. Voto nulo. Voto nulo. Porque tiene un ticket como que yo marco la preferencia de uno, pero no lo pongo donde corresponde. Exacto. Ahí es cuando ya empiezan las peleas entre los apoderados, digamos, de las mesas. Exacto. Porque dicen que no, que esto está... Claro, marco una preferencia, pero escribo abajo un garabato. No, es que este garabato marca una tendencia, que quiso escribirlo acá, porque en realidad quería votar por esa persona. Y la rayita va para acá. Oye, la pregunta del siglo es, porque generalmente en las elecciones hay apoderados por cada uno de los candidatos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Es el 72, 70 apoderado en una mesa? Eso va a estar difícil. Oye, ¿y el tema de aforo? ¿Cómo lo haces con el tema de aforo en ese sentido? Es muy buena la pregunta. La verdad es que eso se va a ver en la práctica, creo yo. Vamos a tener que ver, esto va a ser ensayo y error. Pero, más o menos, desde la perspectiva oficial, el server maneja un aforo de 10 personas por mesa, aproximadamente. Ese es como el aforo permitido. ¿Incluyendo a los vocales? Incluyendo a los vocales y todo. Exacto. Entonces, por eso, la cantidad de votantes es acorde a ese foro. Y por eso, recordar que al igual que en el proceso constituyente, las filas se hicieron afuera de los locales de votación. Cuestión que antes no había pasado y eso generó taco y aglomeración y todo. Y en este sentido, decirle a la gente, por eso que el sábado es importante, como va a haber más tiempo o en teoría ese fue el objetivo de generar dos días de votación, para que no se generen esas grandes filas, que la gente vaya o el sábado o el domingo en horarios que ojalá sea lo más expedito posible, pero que vaya a votar. Eso es lo más importante. Es algo diferenciado para adultos mayores también. Así es. Eso se sigue manteniendo como la elección pasada. Exacto. ¿Quieres cuál es el horario de ellos? No recuerdo bien, pero ellos tienen sus horarios. Yo tampoco tengo claro, pero creo que es en la tarde. Después de las 2 de la tarde, el día sábado. ¿Tienen 2 a 4? Sí, sí, sí. ¿Tienen 2 a 4? ¿Tienen 2 a 4 entonces? El sábado. Nosotros vamos a 2 a 4. Vaya 2 a 4. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Me está diciendo bien? No dije eso. Mayor. Yo no dije eso. Usted no te enfrentó de esa forma. Yo iré. Pero nosotros los que tenemos menos de 33, tenemos horario libre. No, yo iré. Yo iré sábado y domingo. Yo iré sábado. Beatriz, me decías que las urnas van a quedar custodidas en una sala especial por personal militar. ¿Qué pasa? Los apoderados de mesa, los jefes de partidos que están designados en cada local de votación, ¿pueden quedarse por ahí? ¿Pueden quedarse afuera? ¿Afuera es lo más cerca que pueden estar? No pueden quedarse los apoderados de mesa. Solo se puede quedar el apoderado general. General. ¿El apoderado general? General, sí. ¿De la escuela o del recinto? Sí. Y convengamos que ese quedarse implica, claro, dormir en el lugar, si es que no tiene conveniente. Así es. O sea, eso significa. Dentro de las facultades, ¿qué puede tener? Ah, puede llevarse a dormir y quedarse ahí. O sea, sí, pues se podría quedar, o sea, no sé cómo se va en la parte táctica, la verdad. Si a ti te enseñan el apoderado general, ¿vas a dormir ese día? Pero es afuera de una sala, es afuera de la sala. Sí, afuera de la sala. Oye, larga la hora. Y disculpa, el apoderado general es solamente una persona, el que es el apoderado jefe de todo el recinto, digamos. Así es. Que no representa necesariamente a todos los partidos. Que no representa necesariamente a todos los partidos. En teoría, cada partido o conglomerado, quiero decir, o bien un candidato independiente puede tenerse apoderado general. Esa es la idea. Ah, perfecto. Por eso te digo, en el caso, por ejemplo, de los candidatos, no sé, porque hay gente que tiene apoderado por cada candidato. Entonces se puede... Tú decías adelante, los concejales, los concejales, yo no sé si tienen apoderados ellos en... Porque van en un conglomerado de una lista. Exacto. Pero no dejan de ser... Claro. Pero no dejan de ser diez. No dejan de ser diez. Claro. Entonces hay que tener diez apoderados generales. Es como habitualmente, ¿te acuerdas? Las elecciones pasadas están todas ahí mirando la entrada, están todos viendo qué pasaba con el tema de la votación. Hoy día todas ratitas, todas afuera del recinto y hacer palmas desde atrás. Nos están preguntando por redes sociales, me informo al señor director, sobre el tipo de lápiz que hay que utilizar para sufragar el sábado o el domingo. ¿Cuál sería el tipo de lápiz? Lápiz azul, pasta. Eso es lo más importante. El día de la... ¿Y uno tiene que llevarlo? Sí. Lo importante... O sea, yo creo que las recomendaciones para estos dos días de votación es, primero, llevar, por supuesto, mascarilla, alcohol, gel, en atención a la situación sanitaria, llevar su propio lápiz y mucho ánimo y tolerancia, dependiendo de cómo esté la fila y todo lo demás. Ojalá llevar agua y, en el caso de nosotros, como sureños, ir abrigado, muy abrigado. Llevar un termo con café. Un mate. ¿Se espera la misma cantidad de gente, crees tú, Beatriz, según tu experiencia, que la votación pasada para el apruebo, el rechazo? Sí, yo creo que ese debiese ser el porcentaje. ¿Fue un número grande de gente? Sí, porque debido a esa situación, el interés que genera, sobre todo el proceso constituyente en nuestros ciudadanos, es muy alto. Entonces, se entendería que la juventud o toda la masa votante debiera ir a votar y manifestar su opción, sobre todo pensando en los constituyentes. Yo creo que esa masa de gente asociada a esa motivación va a llevar a que voten, por lo tanto, por las otras tres instancias que se votan. Ya. Oye, va a ser... Va a ser... Va a ser... Va a ser un largo proceso. Va a ser un largo proceso. Bueno, aquí también a la gente que está trabajando vocal de mesa, se le va a conceder una doble remuneración también. Sí, claro. Sábado y domingo. Así es. Y si hay una capacitación antes de viernes o algo así, ¿no? Así es. La capacitación para los vocales de mesa es el día viernes y también el... No se llama constitución, se llama... Cuando uno va y conoce el lugar. Reconocimiento. Reconocimiento. Justamente, gracias. Reconocimiento de sala. Cuando uno va a dar la... La PA. Como la PCEU. Sí. Parecido. La PCEU por la que vimos nosotros. La práctica. Oye. La PCR. No, no, no. Nosotros como... Todos empiezan con la prueba de... No, pero oye, y qué... Bueno. Y si yo por ejemplo llego a mi... Que no hay PCEU. Las personas que son designadas vocales, si uno llega a su mesa, por ejemplo, y en ese momento no ha sido constituida la mesa, o sea, me pueden dejar a mi de vocal, eso puede ser, ¿no? Eso puede ocurrir, sí. O sea, la primera. Eso puede ocurrir, sí. O sea, igual recibes remuneración, ¿no es cierto? De todas maneras, sí. De todas maneras, eso también ocurre. De ahí no te va a correr, yo soy de la tele. Porque queda una plazita, ya sabes, llegar a las 7 de la mañana al local de vosotros. Yo trabajo en la tele, no sé quién, no, no. No, no pasa nada. No, no sé, es JPEG, lo que pasa es que... ¿Quién te va a conocer? ¿Por qué me meten a mí en el baño? ¿Por qué en la plaza? No. Hola, yo soy de la televisión. Ese día yo iba a ir súper tapado. ¿Para qué tú me reconoces? No, que nadie me reconoce. ¿Sabes qué? El día viernes es muy importante hacer un pequeño recordatorio de todas las cosas que tenemos que hacer para el tema de la votación. El alcohol gel, la mascarilla. El tema del lápiz. El lápiz. Llevar su propio lápiz para el día de la votación. Son cosas que... Seguramente igual va a haber un stock de lápices, yo creo. Sí, de todas maneras. No va a faltar la que no vaya. La última votación pasó eso. Sí. Andaba gente repartiendo lápices en la fila, me acuerdo. Claro. Sí, se os ocurrió. Con el nombre de candidatos. Con el nombre de candidatos. No, eso es importante. No puede haber ningún tipo de propaganda política durante el proceso eleccionario. De ningún tipo. Aparte que termina mañana. Ni una mascarilla, ni una chapita, ni un gorro, nadie. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo ya podemos hacerlo? ¿Desde mañana? Mañana termina la propaganda electoral a las 12 de la noche, formalmente. Claro. O sea, con tarde del día viernes ya no puede existir nada en las calles y todo eso debe ser retirado. Pero durante el proceso eleccionario, si por ejemplo yo soy candidato y voy a votar, yo no puedo ir con nada vestimenta ni nada referente a mí mismo. Correcto. Ni cualquiera otro que me apoye. Eso es súper importante. ¿Y la denuncia la puedes hacer? La puedes hacer. Directamente al delegado electoral que va a estar en cada recinto, en cada árbol local. Eso se hace una denuncia formal. ¿Qué te parece? Eso es eso. Uno debería retirar cualquier objeto. Con ningún tipo de frase elucida a la política, tampoco en general. Nada. Ni partido, ni nada. Absolutamente nada. Nada que enfoque o que llame o induzca al voto o a un voto o a una propaganda. Eso. Es súper importante. Estaba pensando en... ¿No vas a poder ir con esa polera? No voy con... No, no es por eso. No. ¿Qué vas a hacer con la polera entonces que te...? No, me voy a pedir que sin la polera. No. No. Oye, Isai, estaba pensando... Pucha, bueno. Va a ser un proceso, si bien más lento, va a ser emocionante. Yo creo que es por primera vez que tenemos que votar por tantos candidatos. Histórico por el caso del gobernador regional. Históricamente por primera vez vamos a votar por constituyentes. Correcto. Por nuestra constitución, ¿no es cierto? Y también por gobernador, que no se había hecho ninguna vez anterior. Así que esperemos que todo esté bien. ¿Ustedes están preparados, me imagino, ya como equipo para trabajar los dos días? Sí, la verdad es que como equipo estamos preparados. Llevamos bastante tiempo. El tema del cambio de fechas nos generó ahí algunos inconvenientes, por así decirlo. Pero dejar el mensaje de que el municipio, en este caso, ha trabajado para que este proceso se haga de la mejor manera posible. Estamos con plena disposición. Por eso nos hemos preocupado desde la sanitización de los locales de votación. De hecho, la sanitización previa ya se hizo. Va a haber una sanitización durante la noche del día sábado de todos los locales de votación. Ah, muy bien. Y con posterioridad al proceso de votación para que los colegios puedan ser reutilizados en el futuro, digamos. No sabemos si iban a volver a clases o no, pero... Oye, y lo otro... Que me desean aquí, Beatriz, porque yo soy la que ando sanitizando todo el tiempo el ambiente. Entonces, me dicen, pégame y dicen. Te van a llevar para un local. Me ofrezco para desanitizar los locales. Oye, feliz va a estar con una señorita con un estrés en la rica. Para que lo sepan. Feliz, Marla. No, yo feliz. Porque hay que cuidarnos. Yo lo hago porque los quiero y los cuido. Veradí, tengo otra pregunta de redes sociales. Siempre preguntan, ¿ah? Siempre la municipalidad es la encargada de hacer, digamos, la confección de la... Siempre. No, no son unas. ¿Cómo se llaman? Las casetas. Las casetas, sí. Así es. Históricamente así ha sido. Porque al ser nosotros los administradores de los locales de votación, que siempre han sido colegios o recintos, claro, educacionales, en ese sentido, el municipio se hace cargo de que exista todo la documentaria necesaria para el proceso de votación. O sea, urnas, casetas o cámaras secretas, la disposición de las mesas, o sea, que esté la cantidad de mesas, que los baños estén operativos, que son cosas muy prácticas. Claro. Que cuando tomen posesión los militares tengan todo lo necesario para pernoctar en el lugar. La verdad es que sí, estoy hablando de cosas prácticas, microondas, un refrigerador, todo tiene que estar funcionando para que ellos puedan estar en esa... Papel higiénico, me imagino, también. Todo el tipo para que la gente, para que sea un proceso, digamos, más... 1.200 casetas, es harto. Es mucho, se hace un trabajo harto. Es harto la pega que hay en el taller. Independiente del tipo de elección, si es presidencial también, ¿no es cierto? También. Es que son los lugares de votación, pues están adaptados para eso. Perfecto. Ahora, lo de las casetas es excepcional en esta oportunidad, dado que el CERVEL pidió que exista una caseta más por mesa. Entonces, por eso estamos con más carga, debido a la situación pandemia y debido a la situación de que son muchos los votos. Entonces, esto va a tomar mucho tiempo. Entonces, una caseta más implica o permite que haya un votante más ejerciendo su derecho. ¿Cuántos votantes pueden haber? Sí, bien. ¿Al mismo tiempo? Estamos esperando que hayan tres al mismo tiempo por mesa. Eso es la expectativa. Quizás no va a ser en todas las mesas, porque como bien decían ustedes al inicio, hay locales de votación que son más álgidos, que tienen más gente que otros. Por lo tanto, va a depender un poco de esa situación, qué mesas estén con tres casetas y qué mesas puedan quedar con dos. Ahí decía en la parte de la nota de nuestra reportera Steffi, que hablaban de 31 locales de votación de los recintos, de los cuales dos son gimnasios. Así es, sí. O sea, en verdad, hay varios gimnasios dependiendo de... Hay unos colegios que son las salas y el gimnasio. Entonces, hay algunos... O sea, el colegio que está en el gimnasio parece que la escuela es uno. Teniente venido, tiene gimnasio, tiene gimnasio. Sí, tiene gimnasio. ¿Qué lo utilizan? El sello del voto, Beatriz, ¿lo hago yo o lo hace el presidente de mesa? El poner la estampilla. Lo hace uno como votante. Ya. Es que te pasó porque a mí me pasó... Salvo que uno tenga algún impedimento formal, físico, de alguna discapacidad, que uno pide asistencia y la asistencia es para doblar el voto. Ah, perfecto. También es importante que están autorizadas las personas que van y que puedan asistir a personas que tengan algún tipo de movilidad y todo eso. Exacto. Eso sí está permitido. Está permitido. Y también va a haber una caseta en el primer piso de cada local de votación para que se pueda permitir un voto más expedito para quien, por ejemplo, sobre todo pensando en una movilidad disminuida y que no tenga que subir una escalera, etc. O una persona adulta mayor que también tenga alguna dificultad, silla de ruedas, todo eso, hay una caseta secreta en el primer piso independientemente de la mesa de que se trate. O sea, uno tiene que llamar al presidente, indicar que hay un votante de la mesa tanto que no va a subir al segundo piso o no puede, etc. Y llaman al presidente, el presidente trae el material correspondiente y la persona procede a votar en esta cámara secreta especial. Y ahí sumas un factor extra también. Bueno, ya está instaurado el tema de que hay un voto asistido y que sea en el primer piso y todo el cuento. Y sale en la mesa porque también tienes que preparar una una especial para dejar ese voto. No es llegar y pescar después y ir con el voto arriba o voy a la mesa 14. No, no es así, ¿cierto? No, no es así, efectivamente. Vean, ya tengo una consulta que puede ser varia y que la gente se la puede estar haciendo en su casa también. ¿Es tan seguro ir a votar el sábado como el domingo? Exactamente. Los dos días es la misma situación, las mismas formalidades, el mismo proceso. La única diferencia es que el domingo se va a hacer el conteo general, digamos, y final de votos de cada mesa. Los votos del sábado y el domingo. ¿Y el cierre de mesa cómo va a ser considerado? Ambos días está considerado para las 18 horas. Y si existe una persona esperando para votar cualquiera de los dos días que se trate, esa persona debe ejercer su derecho a voto, da lo mismo cuanto se tome ese tiempo. O sea, si yo estoy a la fila y ya son las 18 horas, me tienen que dejar votar. ¿Y el presidente de mesa igual va a ser llamado viva voz? ¿Cómo se hace generalmente? ¿Se cierra mesa 115? Exacto. ¿Mesa 115 tres veces? Así es. Y terminada las tres veces, se cierra. Pero con barbijo. Con barbijo va a tener que gritar. Sí, totalmente. Recordar también que en el proceso constituyente anterior se dio una figura que el CERVEL creó que se llaman los facilitadores o gente que es como una especie de chaperón en términos muy coloquiales en que a uno le ayuda y dice ¿qué mesa le toca? Ok, está acá. Y como que a uno lo iban dirigiendo y también nos preguntaban cuando estábamos en la fila afuera. Eso también va a estar en esta oportunidad. Por lo tanto, es bueno que ahí uno ir identificando porque generalmente están debidamente con una identificación y uno preguntar ¿cómo está mi mesa? ¿puedo pasar? Porque de repente uno no tiene que hacer toda la fila y llega y pasa. Me pasó por lo menos a mí en lo personal. Sí, me recuerdo, a mi madre le pasó en la escuela, me tocó ir a votar y ella estaba haciendo la fila de adulto mayor pero así todo, salió un facilitador y dijo la mesa número 11, yo, pasa señora que está desocupada. Exacto. Y votó y medio. Bueno, eso lo encuentro maravilloso. Hay que estar atento a eso. Estar atento a la mesa porque llaman ellos, avisan qué mesa están desocupadas. Y debidamente identificados. Los facilitadores, la Vicky cuando anda tirando su spray también va a estar identificados, sanitizando los... Dice si esta es por la estela que deja. Claro. Cuando ya no puede seguir hablando es porque ya tiró su spray. Perfecto. Me tiene conchatada de listofón. Como promotora. Perfecto, son las 12 del día con 20 minutos. Beatriz, te queremos dar las gracias por tu tiempo, por la claridad, ¿no es cierto? Con la que nos informa. De pronto se puede... Podría venir de pronto el viernes, venir y volver y despejar más dudas a uno, ¿cierto? Y hablar de... Y reforzar... Y reforzar estas ideas que son importantes para este proceso, queridos ciudadanos, histórico que vamos a estar viviendo este sábado 15 y domingo 16, Gerson Vicky. Y lo quisimos hacer especial. Sí. Cómo se hacía de la radio. Y también complementaba con un trabajo jurídico. Parabelloso. Chicos, mañana vamos a tener el CERVEL. Vamos a tener el CERVEL. No, no, no. No, no. No, no. No, pocasas, pocasas, pocasas. Ya. Muchas gracias entonces a Beatriz. Gracias a Beatriz, que estés muy bien. Gracias a usted. Vicky y Gerson, un placer como siempre. Gracias por venir. Gracias por venir, ¿eh? Gracias por haber venido hoy día. Bueno, sí. Sí, muchas gracias por la compañera. La suerte de ustedes. Claro. Nos encontramos mañana. Nos encontramos mañana. A partir de las 9 de la mañana, por supuesto, en el Canal 43. Gracias por estar ahí. Nos encontramos. Un abrazo. Oiga, está la 8 del día. Está para una sopa y pilles. Exacto. Y una sopita caliente. Ya. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao.